Rinias y la detención de un sujeto que se dedica al robo en casa habitación es el reporte de fin de semana por parte de la policía Quintana Roo informó el director de la corporación Guido Rosas López agregó que para evitar accidentes se instalarán vibradores en la avenida principal de la colonia Félix González Canto que conecta con las fincas de Cozumel En la tarde tuvimos ahí la detención por parte de unos vecinos, unos colonos, de un jovencito, un joven que nos ha dado algo de lata, desgraciadamente es menor de edad y en eso se pueden escudar, no podemos ser más y pues es todo lo más relevante el fin de semana ¿No hubo otras situaciones que se dieran? ¿Rinias como cada fin de semana? Pues estuvo tranquilo, sí hubo sus riñas, ese es el pan de cada fin de semana, pero poco, poco ha estado tranquilo, el día de ayer, el domingo la gente fue más moderada, más prudente para no salir Son tiempos de que tenemos que guardar, son tiempos que tenemos que estar en casa La Guardia Nacional ahorita ha habido mucho más presencia de ellos, creo que le dieron un equipamiento nuevo, que bueno que les llegó, no lo necesitaban Y entre nosotros hay muy buena coordinación en toda la mesa de seguridad En la nueva avenida Félix González, la que se acaba de inaugurar, ahorita de allá vamos a instalar unos vibradores o reductores de velocidad ¿En qué cruzamiento más o menos está? ¿En qué cruzamiento está? Es ahí sobre la Félix González, no te puede decir algún cruzamiento, son las calles que hay Por ahí más o menos hay una iglesia, hay un taller mecánico, es exactamente, es donde hay más cruce de peatones de un lado a otro Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Arianna Araujo